¡Parele! ¡Prepárense que ya vamos a comenzar a grabar! ¡Ey, ey, ey! ¡Ch-ch-ch-ch! ¿Qué? Quítate eso, te ves bien ridículo, pareces payaso Oye, tranquilo viejo Este video ya va a comenzar y bienvenidos a Lapicín Crack Gracias por darle click a este video, ya te suscribiste, ya leíste me gusta al video sin que haya empezado Y chécate, como este es mi primer video, te quiero enseñar las bonitas y modernas colchas de Cars que me regaló mi abuelita ¡Saludos a mi abuelita! También te quiero enseñar esta almohada que es la moderna, que es la principal y el perro que va a ser para mi set de mi primer video Pero eso no es lo importante, lo importante es que hoy vamos a jugar Call of Duty Black Ops 4 Jugué con mi primo el de los zombies, pero también tiene otros dos modos Que es el modo del multijugador, el de así como Fortnite, como el de Fortnite que tiene 100 jugadores y se empiezan a matar entre todos Pero nomás que en Call of Duty no construyes, entonces está más fácil y más chido Pero yo no lo puedo jugar porque soy pobre y no me alcanza para comprar la tarjeta online Ya no llores niño chillón Pero no me regañes Ya ponte a jugar Oh bueno, no me hables así, ¿no? Pero bueno, ya vamos a dejar de llorar y ahora sí vamos a empezar con el juego Empecemos con el modo de los zombies, pero chequense, esto está buenísimo Porque ¿qué creen? Que ese mapa que está aquí, miren, chequense, esto es algo que yo ni sabía, la neta no sabía Pero chequense, ese que dice la sangre de los muertos es porque son tres mapas Y en el Call of Duty pasado nomás tenía uno, estaba chafa, estaba chafo Pero en este sí está chido porque tiene tres mapas Entonces le dije a mi jefe que me comprara el chido Y miren, tiene tres mapas Ese que es el que estoy jugando Tiene el de la sangre de los muertos Ese que aquí es así como viejito Y el de la travesía infernal Y voy a jugar el modo normal, ¿saben por qué? Porque se me hace muy difícil el extremo y el que es realista, ¿no? Eso no puedo Entonces el fácil, pues está fácil, ¿no? Como dice ahí, pues es que hay que pensar El normal es el chido Entonces vamos a jugar el normal Le voy a mover aquí donde dice salud inicial dos barras Y aquí donde dice retardo de generación corto Nada más eso Aquí donde dice sistemas Donde está la caja misteriosa Le muevo a todo activado Y ya con eso, papus, ya con eso Ya voy a empezar a jugar Ya tengo ahí a los bots añadidos Tengo al viejito, al fortachón y a la damita Y yo soy ahí el que está normal Que no está ni fortachón ni viejito Es el que está medio chavito Porque pues yo soy chavo y la chaviza se entiende Chéquense, esa historia no la neta no la he visto Vamos a ver qué Están haciendo como que un ritual Tengo miedo Mamá Se están tomando alcohol para ponerse bien borrachos Pero de amor, chiquitita Ay, no más No, como que se están tomando uno que parece pipí Porque está verde ¿Saben de qué es pipí? Es pipí de Hulk Pero te va a saber más chido el té que me hace mi mamá El té verde Uy, se le pusieron negro los ojos y después azules Ay, como que van a hacer una pelea Pero pelea porque yo lo que vi en el mapa Es que se pelean con los zombies Pero la gente que está alrededor creo que también es zombie Y los están viendo pelear Ya vamos a omitir todo eso porque la neta no me gusta la temática A mí me gusta jugar Uy, ya empezó Ahora sí todos a correr ¿Qué haces, mijo? ¿Qué hace ahí el borracho ese? Órale, apúrase Ese viejito me da risa porque Ah, está encuerado Están encuerados los zombies No, espérate No, déjale Pongo pausa esa Director, ¿por qué me dijiste que pusiera eso? O sea, por Dios O sea, están encuerados No, ya, ya me voy Ya me voy No ¿Qué? ¿Pero por qué? Vamos a continuar Pero no le digan nada a la señora Chave Porque no me deja ver encuerados a los zombies Pero ni modo Pues así es el juego ¿Qué hago? Mamá, si estás viendo esto no te enojes Pero pues ¿qué hago? Así es el juego Vamos a continuar ahora sí con el juego A ver si mi mamá no me regaña Pero chequense Lo peor es que me dan miedo los zombies De hecho, cuando estaba jugando con mi primo el cachete Me espantaron mucho los zombies Y sí me daban unos brincos A ver si ahorita No se rían de mí Sí, si me abriento unos brincos Chequense, voy a agarrar un arma mejor Porque esta que estoy usando No me gusta Y además no hay ningún zombie Esta es la chida ¿Qué hace ahí el viejito? Hora de ruquito Vete a echarle ganas Para eso te pago, ¿eh, mijo? Uy, uy, uy ¿Vieron cómo? Les voy a dar un headshot, miren Ay, me están haciendo cosas Mamá, mamá Ayuda, ayuda, ayuda Miren, ah, como el Brian, mijo Puro cuchillazo, manito ¿Viste? Oh, ¿vieron cómo le doy con cuchillazo, amigo? Miren Sabían que si le dan con cuchillos Te dan más puntos No es posible acceder desde este lado A ver si en el otro lado sí puede abrir Aquí sí puede abrir ¿Qué? ¿Por qué? Ah, es que no tengo dinero Soy pobre otra vez Pero bueno, vamos a seguir Aquí Chécate cómo le voy a dar la cabeza Para el viejito ese que está allá atrás No le echa ganas Oh, me están matando Se están matando Espérate, espérate, espérate Cuchillazo, cuchillazo Como el Brian, mijo ¿Viste? ¿Viste? Déjame, mato, mira ¡Saa, sa! Ay, 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 espérate, espérate Quítate de ahí, manto Es que este viejito es el bueno de aquí del juego Y no me quiere ayudar Creo que yo soy el más noob de aquí del juego Y todos los demás me ayudan Menos yo Oh, fuego Fuego A ver Ay, me quema, me quema, me quema Uy Ah, sí me dolió, eh Sí me dolió Bomba nuclear Quema, eh Me está quemando, me está quemando Me está quemando Ahora sí vamos a pasar por la parte de acá Pero no encontrarme zombies Porque me dan miedo y estoy solito Acompáñenme Estoy como el burro Solito No hay nadie aquí a mi lado No habrá problemas hoy De mí ya se han burlado Ah, ¿saben qué es esto? Les voy a contar qué es esto Con este puedes invocar a los demonios A los más grandes A los campeones Pero qué creen Que yo me invoco a mí mismo Porque soy un campeón Uy Uy, los zombies van a matar Me están respuñando, mamá Miren, ese es un campeón Ese es un campeón Ayúdame, ayúdame Es que yo creo que hay que darle muchos en la cabeza Porque si no se los das Uy, mi hijo no te sale Ayúdame Ahí está, mira Por dos Por dos Tengo que agarrarlo para Ay, me está respuñando Ahí está Cuchillazo Doble puntuación Yo creo que quiero avanzar más Quiero agarrar dinero Pero no sé cómo Ah, miren Reconstruyendo agarras dinero Te dan dando de 20 en 20 Y creo que matando cada Uy, uy Casi me agarran, ¿eh? Cuchillazo Estaría más ciego que sacaran machetes Porque los machetes irán Cabeza Cabeza, palito y pa' allá, papi Ah, miren Aquí te puedes meter Pensé que si te metías aquí Te hundías Uy Allá hay uno Allá hay uno Ayúdame Oh, esta arma está Chida, ¿eh? Mira Constructor Carpintero Ayuda, 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 ayuda Ayuda Papi ¿Qué te dije? Papi Quítate las roles ¿Se quiere sacar las pinas pa' pronto? ¿Qué pasó con qué tan bien? ¿Cómo que ñaña si soy el chavo? ¿Eh? Vaya, vaya, tacu Vaya, si no conoce mejor ni vaya Continuamos con el juego Pero vamos a empezar tranquilitos Para que los zombies no me maten Como que ya me aburrió la arma Vamos a cambiar Ah, espérate No, 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 no Espérame, pa' la posa Tenía otra arma ¿Se acuerdan que tenía una escopeta? Ya no la tengo Quién sé dónde se fue Pero yo tenía otra escopeta Ahora tengo dos chambas Ah, ya me acordé Es que la cambié hace ratito Ya, ya, ya me aburrieron, chavos ¿Saben qué? Navajazo Cuchillazo Machetazo Ay, ya me bajaron Hasta Les dije, papus Soy el mejor Miren, chéquense Cómo me revivieron A mí solitos Sin ayuda de nadie Yo me reviví solo Chéquense No, ya me voy a ir para allá Porque allá es donde están Las demás armas Que son las más chidas Voy a empezar a construir aquí O no sé La verdad no sé Voy a ir a un lugar Donde es así como un lugar De puras cajas misteriosas Y en esas cajas misteriosas Miren Lo más increíble Que se pueden encontrar En todo el juego Es que tengo que ir junto Con ellos Porque si no voy con ellos No puedo Pero ayúdame, mijo Es que necesito uno y uno O sea, parejo No, no Dos contra uno Es que a mí me llegan Entre todos Que sea parejito, mijo Uno y uno A ver quién gana Miren Ya me llegan Entre todos Uy Como que sí Me están ayudando Los vatos Estos Esta es la caja Que yo les decía Sacas un arma chida Aleatoria Uy Me tocó la chida Me tocó de las chidas De las más chidas Es de esas Que sea casi como láser Un rayo láser Un niño flotó sobre mí Y voló un auto Con su rayo láser Vamos a activar Una de las trampas Que chequense Si pasas por aquí La trampa te hace daño Uy Vienen los leones Para ese circo ¿Qué pasó? Miren Me voy a meter aquí Ay me baja vida Me baja vida Tranquilo Tranquilo Ahí vienen más leones Para ese circo mano Ah es que es la trampa Que yo activé El circo El circo Ayuda Ayuda Ahí está Es que esos tigres Son bien difíciles Ayuda 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 Ahí está Ya los mate Ya los mate Vienen más Ahí vienen más Espérate Tengo que arreglarlos A todos Porque todos son rechofas Ya revivió a todos Tranquilitos Tranquilitos Activo otra vez Ah la trampa Se está recargada Uy 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 Espérate 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 Aguas Aguas Con este zombie Que es de los chidos Es que también hay niveles De zombie Hay zombies que corren Y hay zombies Que van así Como mensos Es que hay varios Que sí Les digo Que traen casco Y los que no traen casco Son los que se matan Muy fácil Trampa Activo la trampa Quiero abrir más puertas Quiero abrir más puertas Es que todos llegan de allá Llegan de allá Uy Como el Rambo Luego hagan como el Rambo Mira Así sin recargar Mira Ah no Pensé que era un zombie Pero no No es nada Cabezazo Machetazo Y sasasá Ya se tardó mucho En morir Dice la chava Pero no es cierto Porque yo ni he muerto Mentirosa Me mientes Vamos Y tranquilito No sé Qué es esto Uy Acá hay cuerpos Acá hay cuerpos Quemados Uy Miren No 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 Ya me dio miedo ¿Sabe qué? Agarra esta arma Y nos vamos de aquí Ay es que no me alcanza Otra vez soy pobre No me alcanza Para comprarle el arma Dios ¿Por qué me odias a mí? Pero bueno Ya 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 Vamos a dejar de llorar Y mejor nos matamos Uno de los chidos Ahí está Ay ya 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 Ayuda 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 Tranquilo Tranquilo Angelito La piscina Tranquilízate Porque si no Te llegan entre todos Y luego no te ayuda Tu equipo Baja instantánea Chequense Con un cuchillazo Me los mato Con esta baja instantánea Miren Ay es que por acá Me llevan más Y no tengo balas Ay ya Pensé que era de mi equipo No es de mi equipo Ahí está Ah Esta es una puerta De así como De un jefe Era lo que yo quería Abrir esta caja misteriosa Y abrir las puertas Chequense Chequense Me tocó De las chidas Neta Neta De las chidas Porque es francotirador Miren Ay es de las chidas Activación instantánea Dura dos minutos Los tiros a la cabeza Tienen las posibilidades De no sé qué Ay 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 Ahí está Es que le digo De las chidas Ya la necesitaba Ay los tigres Los tigres Otra vez Va a comer el tigre Correle 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 Ahí hay más Ahí hay más Ahí hay más Ayuda Ay ya Ya lo mataron Y yo de menso Disparando a lo menso Por ahí Me voy a subir aquí Donde es El lugar donde compras Estas cositas Miren Chequense Compras eso Dice Comprar El de Zeus Algo ahí que dice Arriba Zeus Son como las bendiciones Y cuando tengas Las cuatro bendiciones Puedes pelear Contra todos ellos Miren Ya tengo Ah es que están muy caras No me alcanza Pues tres mil quinientos Otra vez Soy pobre Ya voy a empezar A matar otra vez Porque si no No me dan puntos Para A completar eso De las bendiciones Oh mira Se trae fuego mamá Bufa que bufa mamá Es que yo no sé Ni qué hacer Porque no Mira Esos traen fuego Me están atacando Llegale Miren Les ha abierto bomba Quién es el de aquí Vámonos Para afuera Para pronto Ahí está Mira Cuchillazo Y patadaso Quítate de ahí Quítate de ahí Quítate de ahí Quítate Vámonos Es que ya no sé Ni para dónde calar Porque ya no me da La oportunidad Aguas 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 Me están matando Tranquilo Mira Tranquilo Chequense Vamos a ir otra vez Para la entrada Porque si no Si doy nada más Vueltas Me empiezan a perseguir Entre todos Entonces tengo que ir Bloqueando un mapa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mamá? ¿De dónde disparan? Ah Ahí vienen otra vez Los tigres ¿Qué pasó mamá? Espérate 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 Esos creo que ya son los boss Esos ya son los difíciles Ayúdame 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 Junta 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 En las anchas En las anchas Regresó Ayúdame Deberían de poner Las llamas Que estaban hace rato Que me quemaron Para que los quemen A ellos Mínimo Ayúdame Si estoy menso Ayúdame Ahí hay otro A ver si apuro cuchillazo Manto Son cuatro Ayúdame ¿Dónde está? Ay no es que córrele Córrele Porque ya son los tres contra mí Ayúdame Ayúdame Ya lo revivieron A ese Ese era el que faltaba Ayúdame Mátame A ver si Puedes Bájate de mí Ahí está Miren ¿Quién lo mató papi? Yo lo maté papi Vamos a ir otra vez Ah miren Este se parece Al castillo de suerte Ayúdame Otra vez Matándome Oh quítate de ahí Mato Ah les decía Que este se parece Al castillo de suerte Ahorita va a salir la Fiona Y les va a cantar A los pajarillos Para que se rompan Ayúdame Ayúdame Ya llegaron Los de las bendiciones Son los que le decías Hace rato Tranquilo Bebé Tranquilo Tranquilo Manito Si no te voy a empezar A amenazar Como te dije Hace rato No se venda conmigo ¿Eh? Este es el que trae Las bendiciones Ese de allá atrás Mátalo 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 Miren Miren Dicen que están invocando A los campeones De Zeus Ahí están Allá arriba Uy 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 Ayúdame pues Ahí vienen Lanzamachetes Miren Y enlanchanabajazos Ahorita que me aparezcan zombies Van a ver como hago el sonido de pistola igualito Es que yo también soy imitadora Hago varios sonidos Sonido de grillo Sonido de pistola Sonido de lo que ustedes me digan Voy a hacer la voz de Mickey Mouse Hola amiguitos Es más Voy a jugar como Mickey Mouse Hola amiguitos Yo soy Mickey Mouse Ahora voy a imitar al gato con botas Pues bueno Aquí estamos reanando este juego Voy a matar a todos los zombies Es que está temblando Está temblando Yo escucho Si ustedes no escuchan Yo estoy escuchando Kabum Se escuchó un kabum Y como que está temblando ¡Ay! Una araña Ahí sale una araña Pero después de ser zombie Ahí está miren Kabum va a solar Una, dos Kabum ¿Vieron quién se mató? Todos los zombies Su padre de los zombies Ah aquí puedo construir Miren aquí me dan ¡Buenos! Es que ya le corren Ya le corren Mira se me hace que aquí es donde está la Fiona Y el dragón Falta nomás el dragón de ahí de Shrek Ah creo que aquí es donde se tomaron el juguito mágico El juguito cuando se pusieron borrachos Me tocó otra arma Me tocó otra arma ¡Kabum! ¡Ay! Me tocó creo que la misma Ahí hay otro ¡Ay no! Esta está chida Esta sí está chida Es que ¿sabes qué es lo que no me gusta? Que estos son así como que... ¡Ay! Espérate, espérate Que estos parecen así como que están también medio encuerados Y lo que no me gusta es que están en calzones Es que hay también esa que no te ayuda Espérate Quédate Bomba Bomba, bomba Ayúdame Voy a matar ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Ese ¿Quién es? Es que no sé por qué me aparecen así como rojitos Parecen lava Se ven chidos ¡Ay! ¡Ay! Ya vamos en la ronda 17 Ya había tiempo que no había llegado a la ronda 17 Cuando jugué con mi primo Max Lo máximo que llegué fue a la ronda 30 Pero pues ahorita ando medio menso Entonces no creo llegar a esa ronda Y Max ¿Por qué esos brutos no me ayudan? Si me ayudaran sería más pro Pero no me ayudan ¡Ay! Es que con este franco no se... ¡Puede! ¡Oh! Ahí está Ahí te intentes Por dos otra vez Por dos ¿Quién sabe qué sea? ¡Ah! Doble puntuación Si construyes o los matas Te dan doble puntuación ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Miren el ticket ese del Sears! Se parecía el ticket de Sears Cuando compras algo Ahí está ¡Quítate! Es que miren Ese se parece al de The Walking Dead Porque no trae brazo ¡Ay! ¡Ya me encerraron! ¡Hemorragia! ¡Dispáralas! ¡No! ¡Pues ayúdame! ¡Ay! ¡Miren! ¡Se ve re feo! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Me está atacando! ¡Uy! Como que el zombie de ahí se ve re feo ¡Miren! ¡Qué! ¡Ayúdenme! ¡Ah! Pensé que me estaban matando Pero no me estaban reviviendo ¡Miren! ¡Ese es como que está azul! ¡Ah! ¡Ya entendí! Dijeron que si matas a los azules Hacen más fuertes a los demás ¡Uy! Miren aquí se parece a mi casa Bien bonito Pero muy grande ¡Uy! Es que estos son muy así como sigilosos Ahorita ya corren más ¡Uy! Esta es el arma chida ¡Ah! Con esta van a ver como me destrozo a todos Además vean como la pinté Estos robots deben tener un truco ¿Saben por qué? ¡Oye! ¡Otra vez me están atacando! ¡Ayúdame! Esto de esto se me hace que traen truco los bots Porque tienen un arma chafa Y como quieras se matan a todos ¡Miren! Que el trabajo lo hagan mis ahí, mis chalanes Esos zombies no me gustan Porque parece que te van a empezar a besar Porque se te acercan y te empiezan a agarrar así Te agarran a besos ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me cerraron! ¡Otra vez ayuda! ¡Otra vez la hemorragia! ¡Otra vez la hemorragia! ¡Y me muero! ¡Ya vayó cheto! ¡Ah! ¡Es que ya llegan los de doble! ¡Ya llegan los jefes! ¡Aquí el perro es mi jefe! ¡El perro de la casa! ¡El chino es mi jefe! ¡Miren! ¡Ese! ¡Uy! ¡Ese se parece a mí! ¡Miren! ¡Chéquense! ¡Ah! ¡Ya lo quitaron! ¿Qué le pasó? ¡Ah! ¡Se me olvida que me están matando los zombies! ¡Había un zombie que se parecía a mí por flaco y guapo! ¡Ah! ¡No! ¡Para hay zombies que tienen el pelo rojo así como yo! ¡Ahorita les enseño! ¡Quítate! ¡Bomba nuclear otra vez! ¡Cabum! ¡Cabum papu! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya me aburrieron! ¿Saben qué? ¡Bombita, granadita y cabum! ¿Qué les dije? ¡Miren! ¡Ahí está el público que les decía! ¡Monta! ¡Allá miren! ¡Todo ese es público! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Nos estoy matando como a mil! ¡Pero todos en la cabecita! ¿Vieron? ¡Ah! ¡Es baja instantánea! ¡Por eso me estoy matando a todos! ¡Ahí está! ¡Voy a necesitar un poco de concentración! ¡Porque mi equipo se está poniendo medio bruto! ¡Voy a cambiar algo que dice aquí de controles! ¡Le voy a cambiar a donde dice... ¡Eh! ¡Donde dice sensibilidad horizontal! ¡Lo voy a poner en la 9 para que gire así muy rápido! ¡Pégase muy alta! ¡También muy alto! ¡Ya con eso miren! ¡Ahora ven como mato a todos! ¡Como el Rambo Papu! ¡Ah! ¡Se ve chido eh! ¡Pero marea! ¡Ah! ¡Me estoy mareando! ¡Ayuda! ¡Ya me aburrieron! ¡Ay! ¡Ese se volvió el hombre araña! ¡Oh! ¡Es que ese está como que muy filoso! ¡Miren! ¡Como que trae el cerebro acá afuera en la espalda! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Me volvieron a matar! ¡Ay! ¡Es que se convierten en hombres arañas! ¿Vieron? ¡Yo creo que ese es el boss fight! ¡Ya el boss fight! ¡Ya se me acabaron las balas! ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡Cuchillas o navajas o patadas! ¡Y no los mato! ¡Ya matenme pues! ¡Ya voy en la ronda 20! ¡Mira! ¡Ya llegaron al tren! ¿Qué? ¿Quién llegó? ¿Quién me atacó? ¡A lo mejor llega! ¡Oh! ¡Ese de esos rojos se ve chido! ¡Parece lava! ¡No! ¡No! ¡Miren! ¡Esos son los dioses! ¡El Zeus y el Odín! ¡Ahí está! ¡Le quité los brazos! ¡Miren! ¡Uy! ¡Se ve fatality! ¡Se ve fatality papu! ¡A abrir otra caja! ¡A ver qué me aparece! ¡Porque quiero un arma buena! ¡Me tocó! ¡Ay! ¡Otra vez me tocó la chafa! ¡A ver otra vez! ¡Es que esa arma no me gusta! ¡Porque es fracotirador! ¡Miren! ¡Ah! ¡Otra vez me tocó la chida papus! ¡Ahora sí! ¡Mira! ¡A reventar a todos! ¡Mira! ¡Ah! ¡Pero no tanto eh! ¡Porque ya sobreviven! ¡Ayuda! ¡Ya sobreviven! ¡Voy a! ¡Voy a disparar así a los mesos! ¡A ver a quién me mato! ¡A ver a ver! ¡¿Quién mato? ¡¿Quién mato?! ¡Mira! ¡Ese se echó un pum! ¡Ay! ¡Hasta acá hueles! ¡Se echó un pum! ¡Mira! ¡Es que ese es el que les digo! ¡Ese es el bien difícil! ¡Porque ese es el que hace a los más zombies más fuertes! ¡Mira! ¡Ya! ¡Ya me está ayudando el viejito! ¡Muchas gracias mi buen! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ya tenemos otra vez el arma chida! ¡Porque me dieron munición! ¡Uy! ¡Entonces voy a dejar que me asusten! ¡Porque me den munición! ¡Es que! ¡Otra vez me volvieron a matar! ¡Mira! 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 La neta sí me va a regañar! ¡Síganme en todas mis redes sociales! ¡En Instagram como soy la piscina! ¡En Twitter como la piscina oficial! ¡Y en Facebook! ¡Sigo Facebook! ¡Y en Facebook como la piscina! ¡Suscríbanse! ¡Denle like! ¡Compartanlo! Y les dije que le escriban en los comentarios ¿Cómo se arregla? ¡Porque ya lo doblé! ¡Cuídense mucho! ¡Bye! Después les platico cómo me fue con mi mamá